ya vimos cómo añadir números de página a un documento de indesign primero bueno el número de página en la página que corresponde y en el anterior vídeo vimos cómo podemos dejar en la página izquierda las páginas izquierdas más bien el número actual o es decir el número de la página izquierda más el número de la página siguiente es decir el número de la página derecha en este caso pues veremos cómo trasladamos esta numeración a las páginas de la derecha si se desea hacer una variación en ese tipo de numeración digamos la parte de la particularmente o la normal pues en donde tengo nombre de página en la página actual nombre página la página actual vimos que en la página maestra voy a ir aquí en mi ventana páginas a la opción página maestras página maestra perdón dando un doble clic aquí encuentro que tengo un par de marcadores que señalan precisamente la página actual y la página siguiente pero también debo recordarles que tengo una mesa de trabajo por acá perdónenme una mesa de trabajo no sino un cuadro de texto por acá y otro por acá deben estar enlazados para poder tener esta este este término pues es decir en una sola página la de la izquierda perdón las dos páginas izquierda y derecha los dos números de páginas izquierda y derecha ahora veremos cómo lo podemos hacer en la página de la derecha para eso primero voy a seleccionar de un doble clic acá o seleccionar la herramienta de texto para seleccionar estos marcadores de página recuerden ver los vídeos anteriores y les voy a poner un color aquí cualquiera voy a ir a navegar aquí a la ventana de muestras y voy a poner de pronto el cian voy a cambiar el color simplemente porque van a estar aquí y pues como acá no tengo color si los dejo blancos de pronto pues no se va a ver simplemente por eso y no lo va a dejar negro porque si ustedes recuerdan nuestros vídeos tengo un par de fotos ahí en donde de pronto se podría perder no quiere decir que el color influya listo simplemente cambié el tono de color ahí están los volver a seleccionar cierto o más bien voy a seleccionar este de acá sí y le voy a decir que el número de página que me actuó el marcador que me que va a tener voy a dar un clic derecho lo va a decir aquí insertar carácter especial marcadores lo va a decir número de página actual digamos es el que está por defecto y recordemos que por acá si seleccionó acá le doy un clic derecho y también en insertar carácter especial le puede decir en marcadores número de página siguiente sí es decir actual y siguiente pero me voy a situar aquí delante delante de estos dos caracteres o estos tres porque pues un guión simplemente para separar los números y voy a dar un clic derecho también y voy a ir aquí a la opción en donde dice insertar carácter especial en la opción que dice o discúlpenme disculpen por favor abajito insertar carácter especial en donde dice insertar carácter insertar más bien espacio en blanco o insertar carácter de salto si piense las opciones que tengo acá me había confundido por acá pero bueno se está acá insertar carácter de salto le voy a hacer que es que me lleve más bien a la siguiente página es decir que haya aquí un carácter que indique que esto se debe ir a la siguiente página insertar carácter de salto le va a hacer salto de página y ya los dos están en la página de la derecha listo es decir recuerden tengo una caja de texto cada otra caja de texto acá están enlazadas vamos a ir a las páginas de nuestro documento a revisar si efectivamente ha funcionado nos va a dar un doble clic por acá la ventana páginas y bueno fíjense que al momento me señala el mismo nombre de página porque le recuerdo le puedo recordar no en nuestra venta en nuestra página maestra yo anteriormente le he hecho que esta fuera página actual y este página siguiente solo que esta de acá porque la letra recordemos que es el prefijo la página maestra estaba aquí entonces es la página actual pero pensando que estaba acá antes de que insertar el carácter de salto de página es tan sencillo como seleccionar esto clic derecho y le voy a decir ahora insertar por aquí carácter especial marcadores número de página anterior vamos a ver si funciona me voy a las páginas del documento un clic por acá un doble clic por acá perdón en la ventana páginas y fíjense para página 2 está por acá página 3 me voy por acá dando aquí un doble clic en el número de las páginas 4 y 5 etc 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 es decir pueden ubicarlo en donde ustedes consideren de acuerdo a la necesidad de diseño que tengan y ya tendríamos página izquierda página derecha pero numeradas desde la página de la derecha así que por ahora por ahora perdón eso es todo espero haya sido de ayuda este vídeo tutorial le recuerdo mi nombre es alexander marroquín por favor suscríbanse a mi canal compartan los vídeos y nos estaremos viendo pronto muchas gracias